Básicamente queremos que nos dé un panorama de la situación de pandemia, que es un tema casi excluyente, en Casilda, Chavás y en la región en general. Lo escuchamos y le agradecemos que nos dé su tiempo a pesar de las múltiples ocupaciones que tiene. Doctor, buenos días, lo escuchamos con atención. Sabemos bien que hubo un incremento y viene habiendo en las últimas semanas un incremento muy importante de casos en todo el sur de Santa Fe, que eso azota fuertemente a nuestro departamento. Y bueno, esto lleva a que se realice un trabajo diario y permanente con actualización de protocolos también y con un trabajo en conjunto con cada director de Sanco y con cada presidente comunal. En el área de salud nosotros estamos nucleados con todos los directores médicos, con los cuales estamos hablando permanentemente. Bueno, en el caso de Chavás con Gastón Monasterolo y con todo su equipo de trabajo, lo mismo que con Verónica Castagnani, Jorge Lina Pastor, Matías Seri, bueno, el doctor Ariel Piozzi, que estuvimos hablando también, y cada uno de los médicos. El otro día también me llamó el doctor Lanchipa, el doctor Petinari. Es decir, que estamos haciendo un trabajo en conjunto y viendo diariamente qué es lo que sucede y qué es lo que se necesita. En esta pandemia lamentablemente hay un montón de grises, pero no los tenemos nosotros, sino que los tiene el mundo y esto hace que basamos, habitándonos o habituándonos a cada realidad de cada localidad y cómo tenemos que seguir trabajando. Marcos, el índice de positividad creció alarmantemente. En un principio de tantos hisopados realizados, el número de positivos era relativamente bajo. Y en los últimos hisopados, los veían los de Chavás, prácticamente se invirtió. Son muchísimos más los positivos que los negativos. ¿Cuál es el origen médico de ese dato estadístico raro y negativo? Mirá, es muy buena la pregunta. Claramente cuando nosotros hablábamos al principio en algunas reuniones que me tocó participar con la Ministra de Salud, nos hablaba de tres tiempos. El primero que es la detección y el diagnóstico precoz, lo antes posible. El segundo que es el aislamiento del caso positivo o sospechoso y de sus contactos estrechos. Y el tercero que es el seguimiento. Justamente cuando empiezan a aparecer casos positivos y uno empieza a aislar a la gente, tanto a los sospechosos positivos como a sus contactos estrechos, esto hace justamente de que el contacto estrecho esté aislado por la probabilidad de que ya se ha podido contagiar. Por lo tanto, como decíamos en un momento, si aparecen 10 casos positivos y esto conceba que aislemos, por ejemplo, a 100 personas, es probable y es probable de que de esas 100 personas que ya están aisladas como contactos estrechos, aparezcan otros positivos. Porque justamente por eso los aislamos, porque son contactos estrechos y tienen riesgo de haberse contagiado. Pero ahí viene la clave del aislamiento y lo importante. Si nosotros arrancamos, por ejemplo, hoy día miércoles con 10 positivos, aislamos a estas 10 personas más a todos los contactos estrechos que supongamos son 100 personas más. Si dentro de las próximas 48 o 72 horas, por ejemplo, el día sábado o domingo, algunas de esas otras personas que eran contactos estrechos empiezan con síntomas, pero hicieron un buen aislamiento, obviamente se va a incrementar el número de casos positivos, pero se va a reducir la probabilidad de que hayan contagiado a otras personas. ¿Se entiende lo que estoy explicando? Es decir, a mí no me preocupa tanto, no me preocupa tanto, o sea, si bien uno no quiere que haya nuevos positivos, pero no me preocupa tanto que aparezcan nuevos positivos de la gente que ya está aislada, porque justamente por eso está aislada, por el riesgo de que se hayan contagiado, ¿cómo así que esa gente esté circulando y puedas ir sí transmitiendo la enfermedad? Porque si no, uno nunca puede llegar a generar un corte, ¿se entiende? Sí, Marco, mira, uno de los objetivos principales de esta entrevista, además de lo que ya nos contaste, que es muy interesante, está vinculado a un nuevo tratamiento. Ese nuevo tratamiento, ¿qué características tiene? Bueno, mira, el ibuprofeno inhalado es una preparación hipertónica que se viene utilizando hace rato, sobre todo en investigación de fibrosis quística, que es una enfermedad que, digamos, esta gente de Córdoba lo venía trabajando e investigando en esta patología. Y hoy por él lo empezaron a utilizar en las pacientes con coronavirus, porque es conocido que el ibuprofeno es un medicamento antiinflamatorio y favorecería una reducción en el proceso inflamatorio que genera, sobre todo a nivel pulmonar en estos pacientes, que suele verse más complicado tornando al sexto o séptimo día desde el momento del contagio. Justamente es un medicamento antiinflamatorio, por eso decimos que es un tratamiento compasivo, ¿no? No es una cura definitiva y eso hay que dejarlo muy claro. Uno no es que con esto quiera ser negativo ni obviamente generar angustia en la población, todo lo contrario, uno quiere ser objetivo. Es decir, tenemos mucha expectativa en probarlo, en poder utilizarlo porque pensamos que nos va a servir para poder tratar desde el inicio a los pacientes que estén en una sala general y disminuir la progresión de muchos de ellos a una mala evolución de la enfermedad, reduciendo como un beneficio colateral los requerimientos de unidad de terapia intensiva, que son obviamente los lugares que estamos siempre con un mayor riesgo de ocupar las camas, ¿no es cierto? Entonces, si uno puede empezar a aplicar este tratamiento desde el inicio de un paciente que está internado con coronavirus, incluso pudiendo realizarlo no solo en hospital, sino en otros centros de salud, esto puede conservar a que reduzcamos los requerimientos de cuidados críticos. Pero sí es real que no es una cura definitiva, por lo menos lo que te puedo decir hoy. No sé de qué podemos estar hablando la semana que viene o esta noche, ¿no es cierto? Porque esto es tan dinámico y va cambiando tanto que uno tiene que tratar de ser objetivo en la información que tiene en el momento. Nosotros desde el hospital hemos cursado una nota el día 28 de agosto, que ingresó por mesa de entrada y recibimos la respuesta el 1 de septiembre, y a su vez, en conjunto con el senador, preparamos un proyecto de comunicación, yo estoy trabajando con él, que lo presentó la semana pasada, solicitando también la autorización al ministerio para que podamos utilizarlo. Por lo tanto, desde el punto de vista legislativo, se ha hecho toda la movida y todo lo que está a nuestro alcance, y estamos a la espera del visto bueno del Ministerio de Salud para tener una herramienta terapéutica más. Es decir, hemos ido pasando por diferentes etapas en la cual cada tratamiento que fue viable, hemos tratado de ir solicitándolo para contar con todas las herramientas que tengamos a nuestra disposición. Marcos, agradecemos profundamente tu tiempo y esperamos contactarnos próximamente otra vez con vos. Yo le agradezco a ustedes, estoy a disposición de ustedes y también, bueno, dejar en claro que Gastón Monaterolo, el director de Sanco, está en permanente comunicación con nosotros. Así que, bueno, estamos trabajando en equipo, que es la única manera de poder salir adelante de esta pandemia.